Tancat y perelloná Tancat y perelloná son dos términos locales muy relacionados con el cultivo del arroz. Un Tancat es una parcela dedicada al cultivo del arroz y que en su origen fue el ago de la albufera. Para crear un Tancat, después de comprar o arrendar un trozo de lago, se delimitaba la parcela haciendo una mota o dique de tierra que sobresalía del nivel del agua. A continuación se iba añadiendo más tierra fangosa sacada de algún lugar poco profundo del lago hasta elevar el fondo y nivelarlo con los campos vecinos. Todo este duro trabajo se hacía con barcas, azadas, capazos de esparto y mucho sudor. Una vez aislado el Tancat, ya era posible controlar el nivel del agua dentro de él mediante la utilización de bombas mecánicas que en un principio estaban accionadas por motores de vapor. La mayor parte de los arrozales del parque natural son terrenos ganados a la albufera a lo largo de muchos años durante los siglos XIX y XX. En los Tancats, el ciclo del arroz comienza con la Perelloná, con el cierre de las compuertas situadas en las golas o canales de salida del agua de la albufera hacia el mar. Al retenerse y aumentar el nivel del agua en el lago, los Tancats se inundan con facilidad. Esta inundación de los campos permitía lavar el suelo de sales, evitar la germinación de plantas no deseadas durante el cultivo y controlar posibles plagas. La Perelloná transcurre desde el 1 de noviembre al 1 de enero. Cuando se abren de nuevo las compuertas, se vacían los campos y se puede labrar y preparar para la siembra. Durante la Perelloná, todo el marjal queda inundado, dando cobijo a multitud de aves que pasarán el invierno.